Bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es Mayra y en el vídeo de hoy vamos a realizar la máscara y el machete de Jason para este Halloween o para alguna fiesta de disfraces para lo que quieras lo puedes usar para decorar tu habitación queda muy bueno la verdad a mí me encantó el resultado así que si les interesa quédense a ver el paso a paso lo primero que vamos a hacer es conseguir la imagen de la máscara de Jason y la vamos a calcar yo estoy usando papel manteca papel para hornear y calqué la imagen de la máscara exactamente así y luego vamos a necesitar también alguna madera algún cartón bastante rígido y vamos a colocar la imagen que acabamos de calcar y la vamos a sujetar muy bien con trocitos de cinta adhesiva de esta forma y acá vamos a comenzar a formar el molde para nuestra máscara y para eso estoy utilizando arcilla pero ustedes pueden utilizar plastilina también amasamos un poco la arcilla y comenzamos a cubrir toda la imagen sin pasarnos de la línea de el contorno de la máscara vamos cubriendo muy bien y alisando un poco y luego vamos a ir buscando la parte de los ojos vamos haciendo un orificio hasta encontrar los ojos de la máscara de esta forma y vamos emparejando y alisando muy bien también vamos a darle un poco de volumen en la parte de la nariz y cuando tenemos la nariz como queremos comenzamos a alisar todo completamente para que nos quede lo más liso posible y si usas tarcilla como yo lo vamos a dejar secar una vez que esté todo bien listo lo dejamos secar una noche más o menos y después continuamos para revisar la máscara ahora vamos a realizar el machete y para eso vamos a necesitar un trozo de cartón de un cartón común cualquier cartón de alguna caja y vamos a marcar el ancho que queremos nuestro machete una vez que tenemos bien marcado el ancho vamos a quitarle aproximadamente 10 o 12 centímetros de ancho de un lado y eso va a ser la parte de el cabo o el mango de nuestro machete y en la parte superior hacemos una línea que llegue de punta a punta exactamente así como te muestro en el vídeo luego en la parte de abajo para la parte de la hoja del machete vamos a hacer como una punta en la parte superior y hacia abajo vamos a redondear lo un poco de esta manera y vamos a ir afinando hasta llegar a la parte de el mango o el cabo de nuestro machete y lo redondeamos un poquito nos tiene que quedar algo así yo te lo remarqué con un marcador para que lo veas mejor y lo recortamos cuando lo tenemos así vamos a reforzar y vamos a hacer un poco más grueso la parte del mango y para eso vamos a necesitar otro trocito de cartón y vamos a marcar todo el contorno de el cabo de nuestro machete y vamos a recortar dos piezas exactamente iguales y las vamos a pegar exactamente así formando una especie de sandwich con silicona fría o pegamento blanco lo pegamos y una vez así lo vamos a reforzar y lo vamos a cubrir totalmente con cinta de papel de esta manera una vez que lo cubrimos muy bien lo siguiente que vamos a hacer es yo en mi caso elegí forrar la parte de la hoja del machete con esta cartulina plateada pero ustedes la pueden pintar de color gris así que no se preocupen si no lo tienen o pueden usar papel aluminio el papel de cocina exactamente de la misma forma y vamos a envolver y pegar para forrar toda esta parte exactamente así como te muestro lo pegamos con pegamento blanco y recortamos lo que sobra luego para el mango vamos a pintarlo con pintura acrílica de color negro y listo ya tenemos nuestro machete y ahora si tomamos nuevamente el molde que realizamos y vamos a comenzar a realizar nuestra máscara de jason y para eso vamos a necesitar un rollo de papel higiénico y pegamento blanco diluido en agua vamos a usar mitad de pegamento y mitad de agua sea 50 y 50 una vez que tenemos la mezcla realizada vamos a tapar nuestro molde con papel film de esta manera una vez que lo tenemos bien cubierto vamos a comenzar a embeber nuestro molde con la mezcla que realizamos de cola y vamos a comenzar a pegar trozos de papel higiénico de esta manera y nos podemos ayudar con algún pincel o con alguna esponjita y vamos a ir cubriendo muy bien toda la máscara una vez que lo tenemos bien cubierto vamos a seguir realizando le varias capas yo le hice aproximadamente unas 7 8 capas para que nos quede un papel malle bastante seco bastante resistente y lo dejamos secar y así nos tiene que quedar una vez bien seco vamos a retirarlo del molde muy despacio con cuidado para no romperlo dejamos el molde a un lado y vamos a quitarle el papel film una vez que se lo quitamos vamos a recortar todo el borde que sobra de esta forma con unas tijeras se recorta muy fácil y también vamos a recortar vamos a hacer los orificios para los ojos por la parte de atrás lo recortamos con unas tijeras o con un cúter como te sea más fácil una vez así vamos a realizarle los huequitos los orificios que tiene la máscara y para eso recortamos la imagen de la máscara que imprimimos y con un punzón le hacemos todos los huequitos y la colocamos encima de la máscara que realizamos nosotros cuando lo tenemos así marcamos muy bien cada orificio retiramos la imagen de nuestra máscara y con un punzón vamos a ir ahuecando cada huequito de esta forma y luego vamos a agrandar cada huequito con un lápiz y vamos a agrandarlo al tamaño del lápiz exactamente así como te muestro hacemos lo mismo con cada uno de los orificios nos tiene que quedar algo así y ahora ya lo tenemos lista para comenzar a pintar y vamos a usar pintura crítica marrón y blanco y vamos a hacer una mezcla un marrón bastante clarito y vamos a comenzar a pintar yo decidí que le voy a agregar un poquito de pintura acrílica de color negro para darle un efecto más de pintura un poco más sucia más gastada y comenzamos a pintar totalmente la máscara de esta forma y una vez que secó vamos a comenzar a manchar muy bien vamos a ayudarnos mirándonos mirando la imagen de la máscara y vamos a realizarle también los triangulitos que tiene los detalles que tiene la máscara en color rojo y yo hice una mezcla de marrón rojo y negro y vamos a ir manchando en la parte de los ojos de esta forma y con algún trapito vamos a ir como difuminando un poco para ir dando ese efecto de desgastado y de sucio vamos pintando y vamos difuminando hasta que quede como nos gusta y hacemos lo mismo con cada orificio de la máscara una vez que la tenemos como queremos vamos a hacerle esos triangulitos que tiene la imagen la máscara en color rojo y primero los dibujamos con un lápiz cuando los tenemos bien dibujados como los queremos con pintura acrílica y un pincel lo pintamos perfectamente de esta forma y también para más detalle vamos a hacer estos arañazos con un marcador negro y luego con uno rojo encima lo marcamos muy bien y nos queda este efecto exactamente así hacemos todos los que queremos y ahora para continuar vamos a recortar tres trocitos de elástico de color negro que los vamos a colocar en esta forma de esta manera vamos a colocar dos a la altura de los ojos y uno en el centro en la parte superior de la máscara exactamente así luego también usando la cartulina plateada que usé para el machete voy a recortar tres circulitos de esta manera y los vamos a colocar exactamente ahí ustedes si no tienen esta cartulina plateada pueden usar tranquilamente unos papel aluminio de cocina y hacer unos bollitos chiquititos cuando lo tenemos así lo pegamos sobre la máscara nos tiene que quedar algo así y ahora vamos a necesitar un alambre bien grueso para que nuestra máscara no se nos deforme y de ahí va a ser que se nos va a sujetar a nuestra cabeza entonces medimos el contorno de la máscara y lo sujetamos con un trocito de cinta al final y marcamos en donde colocamos los trocitos esos de elástico de color negro sobre la máscara una vez que hicimos las marcas en el alambre vamos a colocar el elástico que previamente lo medimos en nuestra cabeza de oreja a oreja y vamos a comenzar a pegarlo de esta forma sobre las marcas que realizamos, recuerden pegamos de un lado, luego del otro y nos tiene que quedar algo así también vamos a colocarle un tercer elástico en la parte superior y lo unimos con el otro elástico que colocamos primero una vez que tenemos esto ya lo único que nos queda hacer es pegarlo a la máscara y con silicona caliente lo vamos a pegar y listo, ya tendríamos terminada nuestra máscara y nuestro machete de Jason para este Halloween o para alguna fiesta de disfraces que tengas yo al machete le di este efecto de sangre también lo manché un poco con pintura acrílica roja y negra para darle el efecto de sangre y nada, esto sería todo la verdad que queda muy bien lo podés usar para decorar tu habitación si sos fanático de Jason la verdad que está muy bueno así que espero que les guste y si les gustó denle like suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos recordá que podés seguirme en mis redes sociales que éste la voy a estar dejando en la cajita de descripción les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana como todos los miércoles ¡Chao!